Espero que estés contento o feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices que ha llegado el fin Me duele tu adiós, pero te ofreció Un castillo de oro, yo solo mis sueños Y un pequeño apartamento para dos Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si él te lleva a punto de arañar el cielo Te apague la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que él te ha prometido Socorren en tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadena de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo a ver cómo le hago pa' sanar del vicio de sentir tus labios Rodaré por mi piel besando cada espacio de mi anatomía Brindándole vida Qué triste aceptarlo Hoy pierdo al dueño de mis fantasías Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si él te lleva a punto de arañar el cielo Te apague la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que él te ha prometido Socorren en tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadena de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo a ver cómo le hago pa' sanar del vicio de sentir tus labios Rodaré por mi piel besando cada espacio de mi anatomía Brindándole vida Qué triste aceptarlo Hoy pierdo al dueño De mis fantasías No sé, no sé, no sé, te pensar Gracias.